Usted le echó a eso leche evaporada y desmenuzó el pan. ¿Qué cantidad de leche se le echa? Echa morolata. ¿Y qué cantidad de pan? A doce panes. Doce panes. Dos se trata. ¿Es el pudín? De pan para Navidad. ¿Cuánta leche? Dos evaporados. Dos leche evaporada. ¿La leche es para que ablande? No, para el sabor y para que se hidrara. ¿Por qué es la mascarilla? La leche está... No, tú se ha echado normal. Si tú es que le falta un poquito más de agua, le doy un poquito más de agua. Como de echarte la leche estimulante en agua, le doy un poquito más de agua. A mí no me gusta licuarlo. A mí no me gusta encontrar como tropezones del pan. No, 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 no. No, no. No, no, no.